Fabio Marte, director de la Junta de Distrito de Yásica, que pertenece al municipio de Puerto Plata, ha participado en este encuentro en el día de hoy y yo quiero que él diga cómo viste el encuentro, cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido aquí en el día de hoy en el pabellón de la fama del deporte dominicano y lo ejecutivo de la Liga Dominicana de Bola de Invierno, la Lidó, encabezada por su presidente, Vitellio Mejía. Bueno, la impresión que yo me llevo es que esto es motivo de que Puerto Plata comience a celebrar, porque de la palabra dicha del director de Lidón, es que los puertoplateños como están unidos y como todos vinimos aquí como un solo hombre y como una sola mujer, todo agarrado de la mano, es que lo que él dijo fue que las condiciones las pone el Estado, que si los empresarios y el Estado ponen el estadio en condiciones, ellos estarían dispuestos a que Puerto Plata pertenezca a lo que es el negocio de la pelota. Y yo creo que es de mucha satisfacción, porque eso le va a traer mucho trabajo a jóvenes que están ociosos por ahí, que son aficionados del deporte y va a traer mucho trabajo, como también va a traer muchas inversiones en los diferentes ámbitos de la sociedad de Puerto Plata. Para mí es un orgullo el que me haya invitado aquí, yo estaré aquí, ser parte de esto, vamos a impulsar todo lo que hay que hacer, porque como somos un distrito muy cercano, que pertenecemos a lo que es el municipio, esto va para adelante. Solamente falta de que el gobierno, y ya dicho de la palabra del ministro administrativo de la presidencia, de que van a poner el estadio en condiciones óptimas para jugar, yo espero que eso no haga ningún obstáculo. Pero, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Los que han tomado del estadio, pero eso se debe buscar la vuelta con quienes lo tienen, que lo devuelvan para los parqueos, y que Puerto Plata a jugar verbol. Desde hoy yo tendré que ser de los piratas del Atlántico, yo que era tan liceíta. Gracias Fabio, gracias. Así que ha sido la participación de Fabio Marte, director de la Junta de Distrito de la Comunidad de Yásica del municipio de Puerto Plata. Gracias Fabio. Gracias.